Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a La Receta, este espacio donde decantamos sabores, donde distinguimos el dulce, el salado y los cítricos de muchos personajes que pasan por acá para contarnos su historia artística, cultural y, por supuesto, también sus buenas labores en la mesa y, sobre todo, en la cocina. Así que sean bienvenidos hoy en La Receta, Julio Ernesto Estrada Fruco. Pues, Julio Fruco, hermano, bienvenido a esta receta de Con Penalco. Qué alegría verte, hermano, ¿y cómo van las cosas? Muy bien, Diego, aquí felices, participando de este lindo programa, muy sabroso, por cierto, la receta de Con Penalco y con la participación tuya en las preguntas y todo lo que nos llama la atención con tu talento para que renascamos y podamos decir, comentar anécdotas. Y, además, como lo decís, muy sabrosa, porque vamos a hablar de comida, de sabores, porque acá donde ustedes ven, no es solo un mago en los timbales, no es solo un mago en el bajo, sino que es un mago con la sazón y con, pues, obviamente, la cocina. ¿Qué comidas recuerdas cuando eras niño que te hacían en tu casa, tu mamá, la comida preferida? Bueno, vamos a hablar de las comidas paisas, entonces, no puede faltar el zancocho, la bandeja paisa, el sudado, ya yo no como carne hace muchos años, pero, entonces, un sudado de posta. ¡Ah, qué delicia! También están todos estos productos como los chicharrones, un sudado de cola, de res, esto, había variedades de concurso y, pues, todos aquellos derivados, los arroces, los acompañantes, como son el plátano maduro, el plátano maduro es una delicia. También el plátano verde, y el plátano verde, todas estas comidas vienen de las costumbres del Líbano, pero no del Líbano Tolima, sino de por allá, de Arabia. Entonces, esas combinaciones de las comidas latinas, los fríjoles con el arroz, con el plátano maduro, con la carne desmechada o carne en polvo, el hogado que no puede faltar, Estas combinaciones en cada país latino tienen mucho éxito y son, precisamente, estas combinaciones que hacen que recordemos el país. En Puerto Rico se comen las habichuelas, que son los fríjoles, con carne, tostones. En Venezuela se le dice pabellón. Pabellón. Y es una comida muy rica, con las carahotas. Cuando yo comí carahotas, primera vez, uy, me pareció tan extraño coger con la cuchara y meterme a la boca unos fríjoles negros, y no es que yo sea racista ni nada. Pero sí son muy negros y más pequeñitos, ¿no? Sí, y entonces en negro me parecía meterse como un carbón en la boca, pero ocurre que tiene un sabor delicioso. Y esa combinación, no puede faltar la cebolla y el tomate. Entonces hablábamos de las comidas de las mamás, todas están familiarizadas. Y si nos vamos un poquito para el sur, tenemos la menestra del Ecuador. Claro. ¡Ja! ¡Qué ricura! Entonces son comidas básicas. Pero si nos vamos para el norte, entonces ya tenemos las comidas más digeribles. En México todo lo hacen, que no hay que tan siquiera morder, porque todo es picadito, licuadito, pero no puede faltar el pico de gallo, que es el cebolla, tomate, ajo, todo rico. Y precisamente esa es una motivación que tiene la música y que tiene la comida, la gastronomía, es una familiaridad. Claro. Ya que hablamos de eso, Fruco, hablemos de esas primeras canciones que sonaban en tu casa. Cuando te comidas el sudado de posta, ¿qué estaba sonando? Ah, estaba escuchando música de Pedro Infante. Ok. Fueron los mexicanos los que inundaron nuestros mercados y entonces Pedro Infante con Nube Gris. También estaba en esa época José Mejía, el que canta, el pastor Miguel Aceves Mejía. Incluso él canta unas canciones que tienen la característica que los perros, cuando la escuchan, se ponen a huyar y a seguir la canción. A cantar. Sí, se ponen a cantar. Bueno, entonces los mexicanos, luego los cubanos y luego en trilogía los argentinos, con sus canciones de Gardel que no pueden faltar, pero hay otros como Agustín Neirusta, el conjunto Los Cuyos, el conjunto América. Y esa era la música que yo escuchaba que era extranjera, pero nos iba haciendo el camino musical. Y aquí de nuestra Colombia, pues entonces estaba la música de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, del maestro del mundo Arias, que por cierto fue muy cercano a la familia, porque mi tío Jaime Rincón era coproductor en discos ondina con él. Y el compositor de La Cuchilla, de las Hermanitas Calles. Mi tío es culpable también de que yo haya llegado a los estudios de discos frentes y a la música, porque él era productor, ingeniero de grabación y director artístico. Llegó a tener muchos artistas famosos. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es. De mi tío Jaime Rincón, que trabajó en la orquesta de Alfredo de Ángeles para grabar en los estudios de discos fuentes y música argentina muy famosa. Y los Golden Boys también es un ejemplo. Aplausos para los Golden Boys. Ya cumplieron más de 60 años con éxitos como Rubiela, que es de mi tío. El Elevado. Si me quieren, yo te doy mi corazón. Música muy bonita que enaltece el espíritu antioqueño de músicos que no eran profesionales, pero siendo los novatos, vendieron más que los profesionales. Entonces, un aplauso para ese grupo y para toda la gente que los apoyó y que los seguimos aplaudiendo porque son grandes artistas. Hay unas fotos que hemos visto de Julito, pequeñito, muy jovencito, muy sonriente de él, muy alentado porque obviamente estaba comiendo el sudadito, el zancocho, que le encanta zancocho. Ya van a ver por qué les repito tanto esa palabra zancocho. Probemos unas fotos de fruco o fruquito pequeñito y desde los 14 años empezaste a conformar las filas de una gran agrupación que si uno puede compararla con grandezas musicales, pues son como los Beatles colombianos, por decirlo de alguna manera, los corraleros de Majahual, Chico Cervantes, Lisandro Herrera, Alfredo Gutiérrez, Eliseo Herrera, entre muchos otros. Ahí estaba fruco, con 14 años haciendo música. ¿Cómo llegaste allá y cómo fue ese inicio musical? ¿Cuándo agarraste unas baquetas y empezaste a tocar un timbal? Bueno, desde niño en la casa me encantó. Había un radio Philips en la pieza de mi tío Jairo y entonces allá iba y prendía yo el radio. Las emisoras eran emisoras que tenían miscelánea, ponían tangos, boleros, música tropical. Había un locutor que llamaba Españita y otro señor Reyes. Entonces ellos ponían esa música y yo cogía con un tarro de galletas de San Noel y con un palito y me iba a seguir los ritmos que se interpretaban allí. Y después, entonces, cogí el comando invitado a los primitos y ahí el que no me siguiera, yo, un reglazo. ¿Quién es un coconut? Bueno, y entonces llegó el día en que asumí el reto de no estar en el colegio y mis tíos me llevaron primeramente un tío Alberto Rincón que me llevó a Discos Metrópoli. Allí ya tenía 13 años y a los 13 años me tocaba manejar unas maquinarias increíbles, peligrosísimas, troqueladoras de sellos que si no pone cuidado se troquela la mano. Entonces, vida industrial en mi mente y en esa edad de adolescencia fui grabando todos esos momentos de manejo industrial, manejo de los asuntos laborales y conociendo grandes artistas. Entonces, conocí, por ejemplo, a Raúl López, cantante de una canción que me quedé sorprendido en la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor aguardiente es con la orquesta de Pedro Laza. Pedro Laza y los pelayeros, ¿no? Y los pelayeros y un paisa metido ahí. Raúl López cantó esa canción que abrió el sonido estereofónico en los años 60. ¡Wow! Y entonces yo conocí a ese señor y luego al maestro del mundo Arias a sus hermanos Alfredo y científicos de la música también conocí intérpretes de música en esa época era como la de Darío Gómez Libardo Álvarez Lucha López interpretaron una de las músicas que siempre ha gustado en el corazón de los campesinos bueno y no tienen que ser campesinos para gustarle esa música entonces de pronto yo tenía mi ritmito en la caja de Pandora y me contrataron en Disco Fuentes para que fuera el utilero y entonces el utilero del estudio y conocer ese día a don Antonio Fuentes quien estaba grabando eso fue el 5 de febrero de 1965 a la noche de la mañana y estaba don Antonio Fuentes en grabación con Daniel Santos nada más y nada menos nada más y nada menos y hay que decir que Disco Fuentes llegó más o menos en el año 60 a Medellín o sea 5 años después mi tío Mario Rincón ya estaba ahí claro y entonces él fue mi tío preferido el que me dio como mi papá falleció entonces yo estaba con la tutela de mis tíos y mis tías desde la casa materna la abuela materna entonces eso fue para mí impresionante y yo traía el ritmo por dentro y me dejaban en el estudio con todos esos instrumentos y yo arrancaba a tocar timbal al escondido no al escondido no si más adelante me echaron por hacer tanto ruido pero ya había grabado con los corraleros de Mahahual un golpecito clave original que después se pegaron los hispanos los graduados tic-tic-tic-tic-tic y un día dijo don antonio a mí me decía joselito bueno en una reunión con los corraleros dijo que vamos a hacer que los venezolanos nos tienen la tienen encima los melóricos las villas los blancos orlando y su combo los supercombo los tropicales que vamos a hacer con los corraleros hay que cambiar de ritmo entonces vamos a dejar la caja y vamos a poner el timbal y entonces yo levanté la mano y yo tenía preparado el golpecito y le dije don antonio me permite y siempre nos falta el metido y había un cartagenero ahí que dijo que le va a parar a bola cachaco ese se no sabe de música y porque está hablando de que golpecito permítame don antonio hay que ser valiente y yo era un niño y el señor que me estaba atacando un veterano ya pertenecía a la OTAN entonces yo le dije al conguero Quique Quique Bonfante y al al guirista Rafico Restrepo y al bajista John Mario Londoño vamos a poner este ritmo a funcionar ta 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 un teti y el liceo Herrera con arreglo del maestro José Chelo Cáceres hizo sonar la burrita tin ton tin ton eso y empieza a cantar ese liceo y ahí estuvo el éxito y don antonio se puso muy contento para ilustración entonces la amistad con don antonio juente me hizo conocer los secretos de la producción y eso no se lo sabe todo el mundo por ahí cuenta historia juradito sutanito pero ellos no saben los secretos que tienen que ver con la producción con con las gamas de sonido con las frecuencias y una cosa muy importante que es la fascinación lograr que la música te fascine que te llegue que te traslade y eso supo hacer don antonio juente desde el año 1932 y yo le agradezco a la divinidad que en mi camino se presentara este señor y que yo fuera uno de sus alumnos para conocer los secretos de la producción y una palabra también muy importante que se llama el feeling esa la debe de tener el cantante pero también el profesor el locutor toda aquella persona que emita comunicación debe tener el feeling para que se comprenda y sabe quien quien más el cocinero y el cocinero en esta receta justamente es Julio Ernesto Estrada Fruco que ya vemos la fascinación esas historias maravillosas de ese origen tan importante de nuestra música colombiana pero ese swing ese feeling y ese sabor nos lo va a mostrar porque Julio nos va a cocinar nos va a cocinar un delicioso sancocho y justamente vamos a ver acá los ingredientes que tal amigos les saluda Fruco desde Fruco y sus tesos y hoy en su programa La Receta les quiero invitar a que participen de mi receta un sancocho de pollo exquisito un plato colombiano genérico para dar salud alegría y mucha fuerza entonces vamos a pasar a ver los ingredientes por acá tenemos zanahoria mazorca cilantro cebolla tomate yuca papa plátano verde y el pollo que no puede faltar aquí vamos a empezar entonces a hacer las delicias de una comida colombiana y como es eso de que comida colombiana desde muy niño yo aprendí en mi hogar mi madre me enseñó y mi abuela todo esto que es una maravilla aprender a cocinar es una delicia y además en todos los viajes que realizo por el mundo saco mi espacio para tener una buena pero muy buena culinaria con mis amigos y cenar almorzado oiga me gusta mucho su delantal o sea el rojo el verde está en la moda claro es como un adelanto navideño tengo que agradecer a mi esposa la doctora Rosita Garzón que es como la coproductora yo creo que va a quedar contratada por Confenalco porque ella me insinuó hizo el trabajo técnico y me trajo este delantal el cual me puse y empezamos a cocinar yo me puse a pensar bueno entonces vamos a cómo podemos sorprender a la gente le preparamos una receta con chilaquíes mexicanos claro el desayuno de los mexicanos y entonces no vamos a promocionar lo que nos gusta a nosotros y que hace agua a la boca entonces es un sancocho de pollo con su yuca con el plátano con las papas cebolla tomate pimienta orégano la sal la sal y todo eso se cuece y el olor es espectacular ¿cuál es la receta de un buen sancocho? bueno yo me lo puedo comer sin carne ok un día hice uno sin carne y les cuento que llegó una cuñada de la calle y miró esa olla grande que estaba siendo cocinada para diez personas y yo y los iba a sorprender porque ellos iban a comer un sancocho sin carne claro y apenas ella empezó a buscar no había carne fue a la carnicería y lo llenó de carne entonces se puede consumir también el sancocho vegano y sabe delicioso pero bueno entonces la carne es cierto yo no la consumo pero la cocino y sé que eso tiene un olor maravilloso en todo el planeta gusta lo mismo que la carne de res el pollo el pavo la gallina un sancocho o un sudado de cola de res maravilloso Julio como llegó bueno sos un hombre de salsa tanto en la cocina como en los instrumentos y en la música y en la industria discográfica pero como llegó ese nombre fruco que es tan popular que nos ha acompañado a todos durante toda la vida porque tu nombre es Julio Ernesto Estrada ¿cómo llegó ese fruco? claro Julio Ernesto Estrada Rincón ¿cómo llegó el fruco? bueno precisamente don Antonio como en mis años hermosos me decía José Lito José Lito es un actor fue un actor español impresionante gran actor gran cantante ídolo de multitudes infantiles y entonces don Antonio me decía hey José Lito ve este micrófono hey José Lito no hasta aquí José Lito por aquí José Lito por allá hasta que un día Alessandro Mesa en el en la plazuela Nutibara alcanzó a observar que fue el primer aviso neón en Medellín en un costado del edificio del hotel Nutibara alcanzó a divisar azul y rojo la cara de la muñequita de las conservas fruco y al otro día fue y dijo en el estudio este es igualito a ese fruco que está allá y entonces ya todos esos costeños que es claro los antioqueños somos buenos promotores pero los costeños ay entonces me la montaron con el apodo fruco por aquí fruco por allá fruco significa frutera colombiana y entonces yo no me quejé porque con esa fórmula se creció la promoción del nombre en la televisión fruco fruco el secreto del sabor maravilloso toqué con los corraleros de Mahagual y fruco por aquí y fruco por allá llegué de timbalero y terminé después fui coordinador y luego directoria reglista de los corraleros de Mahagual esas estrellas esa música tan bonita es tan tan compleja y tan hermosa la historia de los corraleros de Mahagual que era insostenible en el tiempo porque cada uno de ellos era una estrella y pues cobraban como que fueran ídolos solamente entonces era una agrupación impagable claro que sí esto todo es un gran maestro Alfredo Gutiérrez es muy inteligente ese señor y que él fue el líder para hacer los corraleros de Mahagual y canciones que sonaban como una estampida eso no lo para nadie cuando empieza a sonar una música una percusión unos acordes es un acordeón había un bajista John Mario Londoño de un municipio de Rizaral tocaba el guitarrón medicano y ese guitarrón medicano con los tambores colombianos hicieron un sonido tan bonito que a nadie se le olvida el festival van a encuadrar vamos mi amosito que te llevaré pum 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 guitarrón mexicano y eso es la sonoridad y ese y el espíritu es música que tenemos que agradecerle música con mentes cautivas por el talento y por las cosas bonitas de la vida claro se tomaban sus aguardienticos pero nunca hubo droga y hubo uno Calisto Ochoa se tomaba el aguardiente con Alca Seltzer que para que no le diera el aguayabo de una vez lo aplicaba ahí durante toda tu trayectoria musical tuviste la oportunidad de viajar en muchos lugares y has tenido como experiencias internacionales muy bonitas hablemos un poco de la comida que comías en esos lugares y cual definitivamente en algún momento en algún país dijiste uy yo no soy capaz de comerme esto bueno entonces como niño y con los corraleros de Mahahual llegué a probar unos menús increíbles de el buffet chino donde uno hace restaurante yo creo que en Medellín no existe esa fórmula porque si no acabarían con el dueño restaurante el tenedor libre que llaman el chifa sí una comida muy rica pero tuve una anécdota por allá en Nueva York entonces tenía un hambre yo y vi comiendo en un carro a un señor repartiendo como presas de pollo con papitas y un jugo de uva celestial y entonces yo pedí en ese momento nada de inglés sino ceñitas y me sirvieron y empecé a comérmelo y al ratico llegó el director de la orquesta Manuel Cervantes me dijo sapo el combe que paso más esto está comiendo rana está comiendo sapo estaba comiendo ancas de rana bueno y entonces te gustaron deliciosas como pollo en realidad pero después de que supe que eran ancas de rana eso hubo un manejo emocional muy grande porque estaba como feliz y arrepentido al mismo tiempo aquellos platos inolvidables hay un New Year New Year Steak en Manhattan lo vendían ahí en Broadway y la gente que conocen entonces era un asadero de carne y pollo con un olor que la gente le evitaba para llegar al restaurante los cocineros casi la mayoría eran de República Dominicana pero el New York Steak una cosa fabulosa un olor un sabor increíble también preparaban el pollo allí luego entonces todas estas comidas que vienen de no me va muy bien como el sushi no porque me parece comida helada no mejor el sushi charron o el sushi chicharrón pero los arroces todo aquello pero sigue mandando la parada nuestra comida una bandeja paisa eso es mucho sabor y mucha alegría y nutre y hace que que la gente sea más inteligente sí Bruko ¿qué música estás escuchando por estos días? ¿qué te ha llamado la atención? mira yo tengo una voy a decirlo sin egocentrismo una muy buena colección de música clásica música del renacimiento y entonces tengo una vecinita que estudia piano y yo pongo la música y eso ejerce en el apartamento un ambiente muy bonito cuando se escucha por ejemplo la música de Mozart la 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 música de Beethoven de todos aquellos que desde niño mi tío Jairo nos hacía escuchar en la casa de la abuela materna porque hubo un dictador un dictador que fue Rojas Pinilla que obligó a todas las radiodifusoras nacionales que pusieran los domingos música clásica a las 10 de la mañana de 10 a 12 gracias a este dictador que después lo sacaron de ahí por dictador pero que nos dejó una bonita insignia para las mentes para la salud y para la cultura general entonces y ahorita estoy haciendo música tropical con Armando Hernández el de oye Morena si me quiere porque no me dice la verdad estamos haciendo las canciones que tienen sintonía porque es que los costeños se han puesto las pilas desde hace muchos años para realizar música feliz música alegre y eso es lo que necesita la humanidad música que incentive las buenas emociones claro en Medellín también Medellín también ha sido capital de música tropical y música alegre tenemos unos generales y ahí empezó esa historia como Noel Petro claro quien el burro mocho el burro mocho quien se dejó contagiar de la guitarra del rock and roll y con su requinto hizo éxitos como Azucena me voy pal salto y luego vino el otro general que fue Gustavo Quintero al que yo conocí desde niño tenía la manera de escuchar la música de Gustavo Quintero porque había un sitio donde ellos tocaban muy cerquita del éxito de Colombia y ahí tocaban los teenager y la música yo la sentía en mi cama como si fueran los vecinos claro el bajo el bajo lo sentías claro el bajo que tocaba Gustavo Quintero y allí en esa época hubo una canción por ejemplo La Cinta Verde y entonces vamos a volver a decir que Gustavo Quintero por Antioquia de Reunegro de Reunegro Antioquia fue precursor de la música alegre dentro de las juventudes todos los intérpretes de estos grupos eran universitarios y de alto dedito parado el baterista del 8 de Colombia o el Austin Ayer fue piloto de San y murió lamentablemente en un accidente de aviación pero todos ellos eran ingenieros arquitectos médicos y forjaron una nueva juventud con sonidos que competían con las grandes orquestas porque los instrumentos saxo alto saxo tenor y solo box con guitarra generaban un sonido para competir con las grandes orquestas que eran cinco saxofones cuatro trombones casi las big band eso y además pues las letras muy coquetas muy chistosas que nos hacían gozar y con un ritmo cadencioso que todos han querido tener especialmente los mexicanos que con May Lauren copiaron la música de Gustavo Quintero ¿sabe quién ha querido tener muchas cosas que usted tiene? y sobre todo probar muchas cosas que usted tiene todos nuestros fanáticos que están esperando ese gran sancocho así que vamos con esta preparación fruco Julio Ernesto Estrada haciendo sancocho ¿ustedes qué creen? ¿le queda bueno? véanlo ahí y bueno aquí tenemos y vamos a depositar en la olla que está con agua alimentita el pollo la nuca no puede faltar el crátano verde no puede faltar la buena papa que es alimento básico de la comida colombiana el tomate algo tan especial en este momento estoy picando cebolla roja ya pique el tomate y esto es maravilloso el olor empieza a sentirse y las glándulas saluares se estimulan ahí voy entonces acabo de repicar la cebolla y vamos a introducirla en la olla me salió un verso bueno bueno es divertido cocinar partir ingredientes y ahí voy con esta cebolla para la olla pedacitos de mazorca y aquí estoy partiendo como si estuviera más en la sierra rica aquí tenemos un rico salcocho de pollo está en evolución y la verdad que si como huele sabe no va a quedar nada están todos invitados para que disfruten de este rico plato que se los proporciona fruco muy fácil sencillo de hacer sabroso gustoso y muy colombiano esto todo es por cortesía de condenar esto y esperamos que les guste nuestra receta y que en una próxima ocasión te sacamos otra de todas maneras esta tradición tan sencilla muy colombiana y vamos a ver que nos dice Diego Londoño ¡sale! eh tremendo sancocho fruco que bien que les gusta yo sé que para todos los de condenar no va a alcanzar pero en la mente se lo pueden deleitar porque se imagina y enseguida tienen el sabor para el momento hay muchas historias con con Julio Ernesto Estrada y pues que bueno que estamos acá amigo conversando de muchas cosas y ya que hablamos de comida desmitifiquemos algo o ampliemos el mito si se quiere un coco tú coges un coco y puedes partirlo de qué manera bueno en algunas ocasiones he tenido la fuerza o conocida de lucha ruego de eco romana y entonces ponía unas llaves partía brazos narices y hasta que llegó el día que la permanencia dijo no 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 más señor pero más si nos va a acabar pues con la población un señor un señor que llamaba Absalón Vargas un inspector le decían treintazo porque todo el que entraba ahí un mes le metía un mes de cárcel entonces a mí me multó la mano porque le pegué a alguien y quedó muy me aporreado me aporreado entonces yo fui a la casa vi un coco mire este hijo de mamá Nico y lo mire y ponle deposita el puño y partió qué alegría no qué triunfo entonces a partir de eso entonces me dediqué a ganar plata en apuestas partiendo el coco partiendo el coco y está espíritu mente y cuerpo entonces el manejo de la percusión me ayudó para descubrir cuál era el punto exacto para que se pudiera partir y eso fue para mí pues una prueba sinfónica no les aconsejo en la casa que hagan esto porque pueden partir la manito y pero quedé muy contento con la partida de coco para que vean parte de los cocos y a uno le toca poner en el fogón y darle martillo un rato y usted con un solo puñito ahí lo parte hablemos de momentos gloriosos dentro de tu carrera que has tenido muchos obviamente recordamos esas portadas maravillosas de fruco y sus tesos al lado del joe por ejemplo portadas de discos que personificaban muchas cosas que recordas de esos momentos y si te preguntaran en este momento hasta lo que va de tu carrera cuáles son esos puntos fuertes cuáles podrías mencionar bueno después de yo fui haciendo un entrenamiento para poder tener el vigor y entonces el vigor está demostrado con la partida del coco el vigor para tocar el timbal con los corraleros de Mahagual para poder hacer la representación de mi país con orquestas extranjeras corraleros de Mahagual con la billos caracal boy entonces fui adquiriendo un ímpetu que de seguridad entonces cuando después de tocar con los corraleros e interpretar y alternar con los mejores del mundo entonces me di a la tarea de hacer una orquesta de salsa colombiana y se me tenía que tener ese ímpetu esa valentía ese liderazgo para poder llamar a los demás compañeros que eran especialistas y por ahí hay un comentario que dicen el el alfa y el omega de la música salsa colombiana el fruco y sus tesos entonces nos caracterizamos y llamamos aquellas culturas que no eran negroides que bailaban paso doble los socios del club unión que nunca han tenido una orquesta de negros en sus instalaciones pero los hijos sí y una vez nos empezamos a meter como afro sound claro y ocurre que en el club campestre con mariano sepúlveda claro que sí ahorita está en australia claro y entonces empezamos a tocar con afro sound y de pronto una descarga de salsa con afro sound y todo el mundo decía ay que grupo tan interesante entonces logramos nosotros con esa valentía desarrollar una música que competía y alternaba con la que siempre le ha gustado y que es muy bonita y se compran y se venden el cariño verdadero son pasodobles muy bonitos con melodía y con baile y con danza pero nosotros tenemos las raíces motivadas por la sangre y entonces también tenemos razón raciocinio antillano y la comunicación fue algo muy importante primeramente mi tío Hernando Rincón fue el director de la página agropecuaria del periódico El Colombiano sus hijos Fabio Rincón escritor entonces tenemos nosotros un nexo con la literatura con la comunicación y don Antonio nos enseñó también que hay que saber comunicar para extractar de la gente lo que se quiere y como director pude llegar a entenderme con todas estas podríamos decir con el mestizaje con un Piper Pimienta que venía el Valle del Cauca con Wilson Manjoma con Joey Arroyo que venía de la costa norte colombiana pero que a través de Don Antonio y con los corraleros y de ellos estaba muy familiarizado el mejor pescado el bocachico entonces yo conozco la comida costeña y me encanta la relación de la comunicación con ellos hizo que el producto final fuera la comprensión y el éxito claro ya que hablabas de el mejor pescado el bocachico cuál puede ser una de tus mejores canciones que tú te sientas muy orgulloso de ella bueno el negro chombo el negro chombo fue dedicado yo una vez iba por el magdalena atrasando de maga de mague atrasando el río magdalena y encontré que en la mañana cuando llegué al otro sitio estaba la señora los niños las hamacas y cuando ya regresé por la tarde no había anchos no había nada porque el río había crecido claro entonces le hicimos un homenaje a esta vida a estas costumbres y a estas tragedias que ocurrían en esas épocas y que cada vez con tecnología hacen que la gente sepa cómo cuidar su supervivencia y alejarse de estos ríos que son potencialmente caudalosos de eso habla esa canción eso del que el negro vino a buscar la familia y no encontró ni a la mujer ni a sus hijos claro que hay otros ríos en Colombia que son como amigos el Amazonas es un río muy grande impresionante pero pero en el mismo tiempo es como un río amigo porque es el que nutre alimenta la población los niños se meten en sus canoas a él claro y entonces son nobles ríos nobles claro que hay otros que son muy peligrosos como el la veiba que ni lo mire pues fruco hay tantas cosas que quiero preguntarte pero bueno ya se nos va acabando el tiempo y es muy importante obviamente hablar de lo que sigue porque vienen muchos proyectos musicales nos hablabas un poco lo de Armando Hernández pero bueno hablemos un poco de lo que sigue cuáles son tus sueños qué quisieras hacer qué te sueñas hacer en la música bueno yo sigo como la naturaleza los sonidos que se presentan con los fenómenos y los fenómenos que tenemos hoy en día son muy difíciles la literatura también que toda está basada en el amor también en historias ocurrentes estaremos pendientes de contar estas historias ocurrentes para reírnos sentirnos simpáticos pero también estamos en búsqueda de nuevas armonías y tenemos maestros que como el maestro Juancho Valencia ha tenido muy buen estudio allí en La Habana y hoy nos presenta grupos maravillosos el grupo Candelaria Puerto Candelaria es maravilloso que triunfa en muchas partes del mundo entonces nuestra labor está en investigar innovar y trascender todo el tiempo buscando la felicidad de la gente no haremos música para que la gente se suicide haremos música sí que se suiciden de bailar tanto de felicidad sí de felicidad entonces el maestro Lucho Bermúdez tocó el clarinete pero no cantó pero su genialidad con el lápiz y su mente hizo que las mejores canciones de la música tropical de Colombia estén bajo su tutela y su repertorio utilizó claro una voz espectacular como la de Matilde Díaz por ahí vamos a renovar la canción que se llama es dedicada a un pueblito de Antioquia y vamos a reeditarla una canción de Lucho Bermúdez con la voz de Matilde Díaz y entonces buscar nuevos sonidos porque eso he hecho yo con el Afrosound introduje las guitarras para que interpretaran música tropical ahora en la era de los sintetizadores buscar también surtir y estudiar armonías para que llegue a las juventudes que van evolucionando y construyendo música nueva siempre manteniendo un nivel de búsqueda con disciplina y eso produce todo la disciplina es maravillosa y hay que saber también a quien enviarle el mensaje para que surta efecto la disciplina no solamente para hacer música sino también la disciplina en la cocina para cocinar ese sancocho tan delicioso que nos cocinó Julio Ernesto Estrada Fruco en esta la receta de Confenalco y pues como bien saben y han podido ver una trayectoria musical impecable desde los 13 14 años hasta ahora haciendo muchas canciones poniendo a bailar a toda Colombia y quien lo pensara aún buscando nuevas armonías Fruco gracias hermano que placer el que nos das con tu receta obviamente y con todas sus historias musicales muchísimas gracias quiero decirte Diego que es maravilloso estar en tus programas y felicitarte porque además tienes el espíritu colombianista que te dio la divinidad para buscar ejercer las historias y hacer conocer de que estamos hechos los colombianos gracias a tu profesión de periodista a tu búsqueda y me siento muy contento con esta entrevista habíamos hablado que a este Sancocho no le puede faltar la salsita el ají pero no se les ocurra meterle chile habanero el que come chile habanero llama a los bomberos eso sí vamos a buscar en estos momentos difíciles pues vamos a pedir que nos escuchen los que tengan que pedir algo para ser escuchados pero al mismo tiempo vamos a conservar cuidar nuestra nación que es una nación un paraíso que no sabemos qué es lo que tenemos yo que he recorrido muchas partes de la tierra sé que Colombia es un paraíso está lleno de linda gente talentosa y por qué no fundar la idea de que el sueño así como hiciste el sueño americano el suramericano sea Medellín que haya confort y toda nuestra Colombia brinde confort alegría una buena vida 20 40 60 80 y pare de contar entonces hacer la sostenibilidad para poder disfrutar de esta vida con cariño con buen manejo con respeto y primero dándole gracias a la divinidad al señor Dios que nos da la oportunidad de disfrutar nuestra tierra pues bien ahí tenían a Julio Ernesto Estrada con nosotros en la receta recuerden www.confenalcontioquia.com.co ya vendrán muchas más historias mucha más música mucha más arte y por supuesto muchas más recetas cuídense mucho que tengan buen apetito muchas gracias gracias